Muchas gracias, presidenta, para referirme al tema de la creación de una comisión especial para investigar a Pío López Obrador, sobre todo porque Morena se ha dado a la tarea de irse contra el mensajero, sin entender que los mensajes que dan son terribles. Pío López Obrador fue grabado, fue grabado recibiendo dinero en sobres, y no, no fue grabado por el PRIAN, fue grabado por uno de ustedes mismos, que quiso tener la evidencia de que el dinero se le entregaba al gran líder moral. Y no, no vamos a decir que no se pone en riesgo a los periodistas cuando se les acosa, se les amenaza y se les demanda, claro que se pone en riesgo a los periodistas en este país. Recordemos el caso de Lourdes Maldonado, una periodista que fue hasta la mañanera a decirle al presidente, tengo miedo, me van a matar, y la mataron. Díganme ustedes si no se pone en riesgo a los periodistas cuando se exhibe su número de teléfono, cuando el Estado se les deja ir con todo el aparato gubernamental institucional. Claro que se pone en riesgo a los periodistas y el problema no son los mensajeros, el problema es el mensaje, el problema es el gobierno, el desgobierno que tiene Morena y Andrés Manuel López Obrador. Ya basta, ya basta de acoso a los periodistas, ya basta de querer censurar a partir de denuncias y de amenazas, ya basta de seguir destruyendo al país y utilizar a las instituciones como un juego, porque la Fiscalía General de la República sólo sirve cuando quieren atacar a un adversario, pero no sirve para que los jueces puedan tener carpetas completas e integradas que les permitan dictar sentencias. No culpen de las injusticias de este país a los jueces únicamente cuando ustedes han desarmado a la Fiscalía General de la República a favor de la Comisión Especial para investigar las corruptelas de Pío y de todo el grupo morenista. Es cuanto, Presidenta.